Hola, ¿cómo estamos? Hoy vengo a hablar de la mejor novela de aventuras jamás escrita. Al menos para mí. Así es, ¿cómo habéis sabido que me refiero a El alquimista de Paulo Coelho? ¡¿Qué?! ¡Que no! ¡Buff! ¡Qué asco de libro! No, 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 era una broma, porque es que... Paulo, escúchame. Que seas feliz tú. Que me dejes a mí vivir. Que seas feliz tú, ¿vale? Tú eres feliz. Ok, yo bastante tengo con intentar levantarme por las mañanas y no morirme de sueño el resto del día. Sé feliz tú, déjame en paz. ¡Eh! Vale, me refería ahora sí a Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, padre. Porque también escribía su hijo. Pero vamos, Alejandro Dumas, padre. Es el que nos interesa. Y es que esta obra me encanta, me apasiona. Los que conocéis el canal o los seguís, ya sabéis que El conde de Montecristo, también de Alejandro Dumas, es mi novela favorita. Así que bueno, pues vamos, ya os suena mi filia con este autor. Y no es para menos, porque es que esta novela, Los tres mosqueteros, lo tiene todo. Duelos a capa y espada, pasiones a flor de piel, honor, venganza, amor... Bien, sí, todo en modo superlativo y rozando muchas veces lo telenovelero, quizás. Pero eh, que es Dumas, gente. Que este tipo no era como su colega Víctor Hugo. Este señor era el Sanderson del siglo XIX. Quería escribir historias facilonas y fascinantes que tuvieran enganchado a su público como si estuvieran tomando heroína con chocolate. Y prueba de ello es esta primera parte del ciclo de Los mosqueteros. Porque sí, amigos y amigas, esto es una trilogía. Pero esto es una primera parte que, como el resto, busca generar esos suspiros de anhelo en los lectores y lectoras. Siendo puro entretenimiento y que los mantenga fijos en la historia y con muchas ganas de saber qué va a pasar. Tanto es así que abundan las patadas a la historia con mayúsculas, pero es que a Dumas le daba igual. Le daba igual. Porque él decía que, bueno, si puedes jugar un poco con la historia para crear tramas interesantes y que a los lectores los tuviera enganchados, pues ¿por qué no? ¿Qué más daba? En total, quién sabe si D'Artagnan existió en el siglo XVI o el XVII. ¿A quién le importa si Richelieu estaba allí o no? Lo importante es lo que pasa. Es todo lo que sucede. De hecho, Dumas tenía una frase un poco burra para referirse a esto de la historia que no voy a decir. En cambio, voy a decir otra frase que puede que os ayude en el día a día. Sobre todo si le queréis dedicar algo bonito a alguien. La frase es... El tiempo sin ti sería emp... Javi, perdóname. Es no... Es no... Me ha salido del corazón y lo tienes que editar, tío. Perdóname. Pero, 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 es que es lo de menos todo esto que estoy diciendo. Porque aquí hemos venido a pasarlo bien. Y es lo que quiero transmitir con este vídeo. Que Los Tres Mosqueteros es pura diversión y puro entretenimiento. Hay quien le tiene respeto a esta obra por ser vieja, por estar escrita hace... Tres siglos, casi. Tres no, me he pasado de frenada. Dos, 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 dos. Yo también tuve miedo similar al principio, así que os voy a contar mi experiencia para que os hagáis una idea. Yo tenía 19 años y estaba muy, muy, muy a tope con el Capitán Alatriste, del que me gustaría hacer un vídeo en el canal. Voto abríos, no queda así no batirse y todo eso. Yo ya sabía que el amigo Reverte había usado de inspiración, hasta cierto punto, la obra de Dumas en general y en especial la de Los Mosqueteros. Vamos, que a este autor le encantaban Los Tres Mosqueteros. Pero claro, estamos hablando de un libraco escrito hace 200 años. A ver, ni que yo fuera Indiana Jones y tuviera que hacer arqueología, ¿sabes? Bueno, pues por suerte o por desgracia, con esos 19 años y en pleno momento estudiantil, me convertí en un lector voraz. Tanto que no hacía otra puñetera cosa que leer. El dinero en comida me lo gastaba en comida y el dinero en libros me lo comía. En una de esas me encontré Los Tres Mosqueteros en una edición de 9 euros. Una edición de bolsillo de 9 euros. Pues me lo compré y comencé a leerlo ese mismo día pensando que igual a las 10 páginas lo iba a convertir en ensalada de papel. Pero no, la lectura me resultó tremendamente amena, sencilla y entretenida. Es verdad, es verdad, claro que no se puede hacer una lectura intentando aplicar la mentalidad contemporánea a una obra escrita hace 200 años con sus propios estándares culturales del momento. Hay cosas referentes al amor, la belleza, incluso la hombría, mucho más que superadas hoy en día. Pero es normal, es normal, al final es una novela que cae en una época de exaltación como es el romanticismo, entonces pues todo se lleva al extremo. Pero si lo que buscas es una historia que te tenga enganchado o enganchada y que te entretenga y que te lo haga pasar bien, es esta. No es El Conde de Montecristo, ojo, el tono aquí es muchísimo más ligero, pero mucho más. Los personajes son representaciones puras de la audacia, la valentía, la honestidad, el honor, la amistad o el amor. Y la trama, al margen de todos los rollos palaciegos, se centra en el poder de la amistad, realmente, en su valor sanador, redentor e incluso unificador. A tomar viento tú, alquimista, Paulo Coelho, que te leas los tres mosqueteros, que seas feliz tú, que me dejes. Y es curioso porque había preparado este vídeo en un principio hablando de esa forma más exégeta sobre la obra de Dumas, explicando cómo cayó en sus manos las memorias del Artañán y con eso creó toda esta historia ficticia de los mosqueteros. Y también iba a comentar un poco todo, todas esas leyendas urbanas y todo lo que gira en torno a esos negros que tenía Dumas a la hora de escribir. Que, bueno, parece ser que él no lo reconocía así, pero sí que parece que había un montón de gente detrás escribiendo de las cosas. Al ponernos a grabar he pensado que todo eso en realidad da un poco igual. Que lo que yo quiero transmitiros es el amor por una obra atemporal, muy divertida y muy disfrutable. Una obra que se pensó como capítulos que se iban publicando de forma progresiva, en fascículos, en folletín, que se llamaba en la época, y que mantenía a los lectores en vilo hasta el siguiente capítulo que se publicaba. Vamos, que Dumas hacía el papel un poco del Netflix del siglo XIX. Y si es cierto que este señor tenía alguna pretensión académica, pero al final le daba igual, él lo que quería era que los lectores estuvieran enganchadísimos. Entretener a la gente, vamos. Tanto es así que su literatura estaba considerada como literatura ligera, pero no como algo despectivo, sino simplemente porque no era tan densa como el resto de la literatura. O lo que es lo mismo, que es fácil de leer, es sencillo de leer y ya está. Y es que es eso, aquí hemos venido a disfrutar con cuatro colegas y todo lo que sucede a su alrededor. A mí esta primera parte, a la que sigue 20 años después, y el vizconde de Bragelone, o Bragolón, o Canelón, no lo sé cómo se pronuncia, es la que más me gusta. Quizá no es la mejor de las tres, pero sí que es la que más me gusta, porque es la que más cariño le tengo, porque al final es la puerta de entrada a este universo histórico y a la presentación de personajazos increíbles que han servido de prototipo y de inspiración para muchos personajes de muchas obras posteriores de muchos otros autores. En especial, me gusta mucho el personaje de Athos. De hecho, Athos, el conde de la Fer, es el personaje favorito de este señor de todos los tiempos. Me encanta. Es el sumum. Representa todo lo que me gustaría ser y no soy. Y me enamoró desde que lo conocí. Tanto es así que, queriendo hacerle un homenaje, le puse ese nombre a mi perro cuando era un cachorrito de dos meses, pensando que con ello lograría que fuera noble, leal e incluso taciturno. Pero este perro que ahora se llama Athos está puto loco y mejor le vendría el nombre de Loki o de Farloperro. Y claro, ya tiene dos años y ahora está feo decirle ¡Eh, Farloperro! Porque no va a venir. O sea, le va a dar igual. También quiero comentar una cosa respecto a las adaptaciones cinematográficas. La mayoría son infames, por no decir borchenosas. El hombre de la máscara de hierro es muy buena, pero no adapta esta primera parte, así que no me vale. La de Richard Lester me gusta mucho, pero se le nota la falta de medios técnicos que sí que podrían haber hoy. Lo que no deja de ser un poco chocante. A falta de ver este nuevo díptico que creo que se acaba de estrenar con los protagonistas que son mis amores platónicos de Vincent Cassel y Eva Green, que todavía no la he visto y no sé si está bien, pero pinta bien, todavía no he visto una adaptación digna, o al menos digna para mí. Responsables de HBO, que sé que me estáis viendo y que me estáis escuchando y que seguís el canal, porque no cogéis los derechos y hacéis una pedazo de serie de los tres mosqueteros, que es que da 4 o 5 temporadas chulísimas. Chulísimas, ¿vale? Y no, no me vale esa serie medio cochambrosa que hizo la BBC, que parecía una serie de polis, pero con los mosqueteros. No, coger actores franceses y hacer una serie cojonuda, tío, cojonuda, por favor. No me pongáis a un D'Artagnan de 13 años rubio con los ojos azules. Ponerme a un señor de 19, moreno, ahí Gascón, tío, y me pegáis ahí una pedazo de peli, de serie, perdón, ahí chulísima, venga, HBO, venga. Si no, iré con Paulo Coelho a leeros de la Alquimista. ¡Que seas feliz tú! Y bueno, simplemente eso. Me apetecía mucho hacer este vídeo en el sentido de transmitirte todo este cariño que le tengo a este libro y hacer que te entrara el gusanillo por leerlo. Romper esa barrera de libro viejo y, pues, animar a su lectura. Y nada más, esto ha sido todo, se la vi. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!